Es la medalla, la condecoración que hizo el gobierno peruano en el orden de comendador. ¿Orden de comendador? Orden de comendador, exactamente. Eso me lo comí. Y aparte recibió un diploma, un pergamino en honor al mérito. Esto fue entregado en la embajada del Perú, aquí en París. ¿En qué mes fue? No, fue ahora en agosto. ¿En agosto? Sí, 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 en agosto fue. Entonces nos sentimos muy orgullosos por esta distinción para nuestros hermanos peruanos. Lalo Justo Caballero y Lourdes Chenti. Eso, eso. He dicho, hasta un ratito. Ok, ¿qué tal? Quedita Rivero en escenario. Más luego nuevamente lo veremos. ¿A qué tal? Sí, verdad que tal.